Fabián, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi pa' querido. Bueno, tesorero Banco Nación, en una campaña de defensa de defender el banco, contame Fabián, ¿cómo estás trabajando? ¿Juntando firmas? Estamos juntando firmas, tenemos un libro en la sucursal del Banco Nación para la no privatización del banco, ya el DNU que está en vigencia, mucha gente cree que no está en vigencia, pero el DNU está en vigencia y en uno de los puntos tiene como prioridad la privatización del Banco Nación. En base a eso, nuestro secretario general, Sergio Palazzo, ha tomado la iniciativa por medio de unos libros que hay en cada sucursal del Banco Nación de recolectar firmas para hacer una ley en defensa del Banco Nación para que no sea privatizada. Bien, para explicarlo un poco a la gente, el fondo, bien la importancia de que no se privatice el Banco. Bien. ¿Cómo, cómo, cómo, porque está bueno convocar a la gente, ¿no?, para que pueda llegarse al Banco, poder firmar por la tarde, pero ¿cuál es la verdadera importancia, Fabián? Primero, que el Banco Nación es la empresa más importante que tiene la Nación Argentina. Es una empresa que tiene 132 años, que se autofinancia, nuestro sueldo lo paga el mismo banco, los gastos lo paga el mismo banco y aparte genera ganancia y esa ganancia va al tesoro nacional. O sea, la plata del Banco Nación se usa para pagar sueldos, se usa para obras de infraestructura. El Banco Nación es importantísimo. Y no solo eso, sino que como banco, es un banco que libera el sistema financiero. Entonces, en manos de una banca privada, sería totalmente otro banco. No sería un banco que estaría ayudando a las economías regionales, a los productores agropecuarios, ganaderos, a los jubilados, a la gente que a veces le cuesta llegar a un banco privado porque no le da el sueldo y en el Banco Nación se lo atiende. Sucursales que hay en lugares que a veces no es rentable, pero sí socialmente. No nos podemos olvidar de la gente que necesita un banco. Acá, como ejemplo, vos tenés que Papayasta Sur, Colaso, La Juntura, James Cry, un montón de localidades vienen acá a Oliva para operar con el Banco Nación. Y hoy esta sucursal corre riesgo porque un banco privado si lo toma no se va a quedar con 700 sucursales. Van a empezar a achicar personal, que es la razón que más nos mueve, y van a achicar sucursales. Y lo fundamental es que le van a quitar al país la herramienta más grande que tiene. ¿Cómo se le explica, Fabián, que una empresa, como decís vos, que dé ganancias, que no dé pérdidas, el Gobierno Nacional quiera privatizar? Mirá, desde mi lógica personal es que, como te digo, es un negocio muy bueno para las manos privadas. Entonces, la lógica que yo hago es que el banco, aparte, traba al marcar líneas, como te digo, subsidiadas para el agro, para un montón, para industrias, para pymes. Eso, al no existir, va a ser que los bancos privados tengan liberado eso y puedan tener tasas superiores. Pues, prácticamente, el Banco de Nación regula lo que es la banca. Y, al no estar, quedaría todo desregulado encima del Banco Central, en manos de gente que dijo que en el principio lo iba a sacar y hoy lo maneja a su antojo. Y, aparte, vender el banco sería un negocio muy grande para el que lo compre. Fabián, bueno, la gente, ¿hasta cuándo tiene tiempo? Bueno, eso es lo que más pido, difusión y solidaridad en la gente que cree en nosotros, que cree en esto que digo, que no tiene más que saberlo de años. Bueno, tenemos un libro hasta el día viernes en la subcursal y le pedimos encarecidamente que vengan y nos den su apoyo con una firma. No solo somos tres empleados, sino que el personal policial que viene a ser adicionales. El banco para todo estar siempre. Y, bueno. Muchas gracias, Fabián. No, por favor. No, por favor.